Muy bien, veamos el siguiente problema en el cual nos está pidiendo calcular la integral definida tal como lo ves acá de límites de 1 a 2 de x diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado bueno, sería entonces de la siguiente manera a ver, para poder resolver eso lo que vamos a hacer es un cambio de variable o sea, 1 más x al cuadrado lo vamos a igualar a un t entonces yo voy a decir, profesor, 1 más x al cuadrado que es igual a un t Muy bien, entonces si yo derivo yo derivo miembro a miembro, digo entonces la derivada de esto sería 2 veces x diferencial de x y bueno, la derivada de t es simplemente diferencial de t ya, entonces ya hemos hecho esto para poder obviamente reemplazar lo que tú estás viendo ahí ya, aparte de ello que los límites también son muy importantes decimos entonces, si x es igual a 1 reemplazando acá sería 1 al cuadrado 1 más 1, 2 t valdría 2 si x vale 2 entonces te valdría 2 al cuadrado 4 más 1, 5 5 muy bien, entonces así sería esa expresión tal y como lo estás observando muy bien profesor, entonces la expresión que yo estoy viendo ahí va a cambiar ahora si trato de, en este caso cambiar la variable o sea, sería la integral de ya no va a ser de límites de 1 a 2 sino ahora va a ser de 2 a 5 de 2 a 5 ¿de quién? de, bueno, x diferencial de x donde x diferencial de x es diferencial de t sobre 2 entonces profesor, acá sería diferencial de t sobre 2 entonces ese sobre 2 lo voy a sacar que sea un medio ahí afuera 1 más x al cuadrado pero ese 1 más x al cuadrado es igual a t o sea, sería entonces esto igual a t al cuadrado o sea, t al cuadrado muy bien profesor, entonces facilísimo, digamos, este es un medio de la integral definida de 2 a 5 esta t sube como t a la menos 2 diferencial de t ya pues, entonces sería entonces simplemente un medio de ¿quién profe? la integral de esto sería t elevado a la menos 1 porque es el área del exponente 1 menos 2 más 1 es menos 1 sobre menos 1 ese menos 1 obviamente va a multiplicar por el denominador y este es para límites de ¿quién profesor? bueno, para límites de 2 a 5 entonces reemplazando bueno, este menos un medio lo saco, sería menos un medio ¿de quién profesor? de los valores que se van a expresar acá que serían reemplazando con t a la menos 1 sería un quinto un quinto menos un medio bueno, entonces sería igual a aquí en profesor igual a menos un medio por un quinto menos un medio sería menos 3 décimos y esto va a ser igual a menos un medio por menos 3 décimos 3 sobre 20 eso, señoras y señores déjenme decirles que la RPTN es nuestro problema o sea, la respuesta de ese problemita que estás viendo tendría que ser esto claro que sí fácil pero